Capítulo 7. Me voy, pero no me voy. La fiesta se canceló y generó muchos comentarios. Agatha no respondió las provocaciones y lo único que hizo fue bloquear de una vez y para siempre a Paolo. O al menos así lo creía ella en ese momento. Agradeció a Lorena su apoyo y que la hubiera invitado a dormir para no regresar a su casa y evitar encontrarse con Paolo. Le pidió que fuera muy discreta, pues no estaba segura de qué pasaría. Por supuesto su amiga lo prometió, aunque no estaba de acuerdo, pues lo sucedido era una excelente razón para terminar y poner punto final. Paolo amaneció con una de las peores crudas de su vida, moral y física. Después del berrinche ante Don Carlos y las llamadas descontroladas a las amigas de Agatha, se fue de antro con amigos, luego a un table dance y finalmente regresó a su casa, donde llamó a un escort. Solía hacerlo cuando estaba enojado, pues se sentía que se desahogaba si se acostaba con una extraña. Lejos de estar relajado, se encontraba muy alterado. Le dolía la cabeza y el corazón. Estaba convencido de que ahora sí había perdido a Agatha. Sabía que se había pasado de la raya y aunque generalmente no reconocía sus errores, esta vez algo le decía que había actuado muy mal. Sin embargo, las pocas veces que su conciencia hablaba, emprendía una búsqueda de pretextos y razones para poner todo al revés y no ser culpable. Así comenzó a manejar sus pensamientos para convencerse de que Agatha tenía la culpa por no contestar, por haberlo dejado, por no darle su lugar y mil cosas más que se le iban ocurriendo. De lo único que podría acusarla era de no hacerle el caso que él quería. Y eso significaba ser su esclava, porque ella jamás falló en lo demás. Paolo no se levantó de la cama en todo el día. Yo me armé de valor, me despedí de Lore y me fui a mi casa. Estaba decidida no permitir que Paolo me controlara más. Al estacionarme, me di cuenta de que no estaba el coche de Paolo, así que no me estaría acechando como un lobo a su presa y respiré tranquila. Me bañé, me arreglé y sonreí. Fue el primer día de muchos que no tomé las pastillas que me había recetado el médico al que me llevó Paolo. Es cierto que me habían curado el brazo y la comezón, pero también me alteraban y no controlaba mis emociones. Sentía ahora que ya no las necesitaba. Me daba un poco de temor volver a padecer la terrible comezón, pero confié en mi instinto y dejé de tomarlas. Pasé el día muy bien, contenta y, por supuesto, no regresó la comezón. Tampoco hubo llamadas de Paolo. Eso sí que era raro. Para fines prácticos, en esta historia aplica la regla de que cuando no hay noticias, son malas noticias. Una de las formas más despiadadas de manipulación es la anulación de la persona al no verla ni reconocerla. Así que no recibir llamadas o mensajes era peor que recibir bofetadas. Esto comenzó a quitarle la paz a Agatha, aunque se refugió en otras cosas para no pensar. Por fin, Agatha terminó su trabajo de fin de semestre y estaba en calma. Me fui con mis papás a Valle de Bravo y Carlos, mi hermano, me invitó a salir con unos amigos. La pasé muy bien, pero me sentía vacía, incompleta, perdida, fragmentada, coja, sola, deshabitada, mal. Algo en el fondo de mi ser necesitaba a Paolo. La falta de llamadas estaba volviéndome el peor de sus reclamos. Saqué mi celular y lo desbloqueé de Facebook. Entonces, en vez de divertirme, me dediqué a revisar qué había publicado mi exnovio cada día y a sacar conjeturas en base a ello. Además de las muchas fotos que subió Paolo con Amigas, encontré varios comentarios como Paolo de, la gente no sabe valorar qué malice al regalarle mi tiempo a una persona que al fin de cuentas nunca iba a hacerme feliz. Ya se dará cuenta de que nadie la va a tratar nunca como yo la traté y sola se va a quedar. Lloré y lloré, cayendo así en el chantaje que él había sembrado. Yo suponía que ya no éramos novios, pero no habíamos hablado ni terminado bien las cosas, por lo que me sentía todavía peor. Carlos se dio cuenta y habló mucho rato conmigo para convencerme de que esto no estaba bien y que alejarse así era otra manera de controlarme. Una semana después, Paolo seguía en cama y Agatha sin recibir llamadas ni mensajes. Ella se moría por llamarlo y estar con él. Comenzaba a extrañarlo desesperadamente. ¿Cómo puede ser eso? Pues sí, así de claro, real y obvio, por la codependencia que habían desarrollado hasta entonces. Los amigos de Paolo lo visitaban en su casa para darle ánimos y decirle que se levantara de la cama, pues ya no podía seguir así. Sin embargo, Paolo tenía su representación bien armada. Quería que la gente pensara que Agatha era una bruja maldita que lo había dejado, sin razón alguna, y que por su culpa le estaba muy mal, sin ganas de comer, ni de bañarse, ni de vivir. Manipulador, chantajista y escandaloso profesional. Así era Paolo. Manejaba las situaciones a su antojo para conseguir el amor de los demás. Se tiraba al piso para que lo recogieran. Eso hacía. Pero la violencia sutil es tan difícil de detectar que a veces la víctima es considerada el agresor. Y así pasaba con ellos. Agatha reaccionaba cansada de aguantar muchas cosas. Y lo único que la gente veía era su reacción, no la esencia del maltrato de él. No obstante todo lo vivido, un buen día ya no resistí más y desbloqueé de mi teléfono el contacto de Paolo. Y lo llamé. Me sentía totalmente perdida sin él. Era como si me hubieran quitado una parte del cuerpo. Ya no sabía si era amor o no, pero la necesidad seguro que sí. Una vez que marqué su número, el cual obviamente me sabía de memoria, me llevé una gran sorpresa. Él no respondió. ¿Qué? Ahora mi ego se sumaba al juego. Después de todo lo que me había hecho, ¿se atrevía a no contestarme? Después de que se había dignado a llamarlo, ¿ahora el enojado era él? Pues sí, así funciona la manipulación. Justo así. Pues sí, así funciona la manipulación. Justo así. Llamó de nuevo. Y nada. Llamó de nuevo. De inmediato entró el buzón. Le había colgado. ¡No! ¡No puede ser! Llamé a Lorena para contarle muerta de pena lo que estaba pasando. Al final, ella ya sabía una parte de la historia. Nos quedamos de ver más tarde para comer. Escogimos un lugar nada glamoroso para que yo pudiera llorar mis penas en paz. Que eran muchas a gusto. Lore, en verdad me gustaría entender lo que me pasa. No sé por qué me siento tan mal, tan sola. Yo creo que sí lo amo. Tal vez exageré y ahora no me contesta. Yo creo que esto no es amor, Agata. Respondió Lorena mientras tomaba del hombro a su mamiga con cariño, como diciendo, aquí estoy contigo. Entonces, ¿por qué no me contesta? No que yo era el amor de su vida. No se suponía que estaríamos siempre juntos. Ya lo perdoné. Me atreví a marcarle y ahora no contesta. O sea, no puedo creerlo. Dijo Agata con lágrimas en los ojos. La verdad, no sé qué decirte. Contestó Lorena haciendo una larga pausa. ¿Ya entraste a su Facebook? Tal vez te está saliendo con otra y si es así, será mejor que te enteres. Agata no tardó en sacar de su bolsa el celular y de inmediato entró frenética a Facebook. Mientras se descargaba, a ella le temblaba la mano. Aprovechó esos segundos para marcarle de nuevo a Paolo, que tampoco contestó. Lorena observaba la escena preocupada por su amiga. Oye, ahora no vayas a quedar como rogona. ¿Cuántas veces le has marcado hoy? Esta es la quinta vez. Respondió Agata muy contrariada. Dame eso. Dijo Lorena extendiendo la mano para que le diera el celular. ¡Dámelo! ¿Para qué lo quieres? Tú dámelo. Contestó Lorena con una sonrisa sospechosa, mientras Agata temblaba con un nudo en la garganta. Le dio el celular a su amiga, quien apretó varias veces la pantalla hasta que se cargó Facebook. Puso el nombre de Paolo y nada apareció. Agata, ¿te bloqueó? No, en tu Facebook él ya no existe. Ha desaparecido de tu vida. ¿Cómo? Reaccionó Agata cada vez más angustiada. A ver, a ver, a ver, entra con el tuyo. Lo intentaron hasta que apareció el perfil de Paolo. Cerró su perfil. Ahora solo algunas personas pueden ver sus fotos e información. ¡Qué raro! Pensaba que le encantaba poner todo, hasta lo que estaba comiendo. Dijo sorprendida Lorena. ¡Sí! ¡Así era! ¡Algo está pasando! Repuso Agata mientras marcaba de nuevo su teléfono, sin obtener respuesta. ¿Sabes qué? Voy a ver el Twitter. Ahí ves todo, aunque no sea tu amigo. A menos que el perfil sea privado y no creo que sea su caso. Hay algo muy raro, estoy segura. Yo también. A ver qué dice. Preguntó Lorena asomándose a la pantalla del teléfono. Arroba Party Man. Arriba Guadalajara con esos volcanes. Arroba Marilinda. Ya te quiero ver. Arroba Party Man. Arroba Marilinda. Me encantaste. Hashtag Niñas Guapas. Arroba Álvaro Knight. Arroba Barbarita. Voy a salir. Arroba Party Man. Arroba Álvaro Knight. Se acabó. Ya se acabó. Arroba Party Man. Hashtag Viejas Ingratas. Sigo llorando y sufriendo. Arroba Party Man. ¿Qué voy a hacer sin ti? Ya te he rogado y te di un año, un año de mi vida. Me quedé mirando a Lorena atentamente y mientras más bajábamos la pantalla y se cargaban nuevos comentarios, mi corazón se iba rompiendo en pedazos. Yo no sabía qué pensar, yo no sabía qué pensar ni qué decir, mi amiga trataba de consolarme con palabras que me confundían más. En eso estábamos cuando de pronto sonó. En eso estábamos cuando de pronto sonó mi teléfono. Era Paolo. Le arrebaté el teléfono a Lorena y me levanté de la mesa para contestar. Lorena la veía a la distancia. Agata solo movía la cabeza y caminaba de un lado a otro. Gritaba, se enojaba, se calmaba, se volvía a enojar, dejaba de llorar, inclinaba el cuerpo hacia adelante. De plano se metió al baño para seguir hablando con él. Cuarenta minutos después regresó a la mesa con una gran sonrisa, los ojos hinchados de tanto llorar y el teléfono en la mano como si fuera un tesoro. ¡Ya! Dijo con un gran brillo en los ojos. ¿Ya qué? Preguntó Lorena con mala cara pues había estado demasiado tiempo sola en la mesa. ¡Ya volvimos! Respondió feliz. ¿Qué? Reaccionó Lorena furiosa. ¿Por qué me ves así, Lore? Dijo con cara de ternura inclinando la cabeza un poco para convencerla de que todo estaba bien. En verdad estoy segura de lo que estoy haciendo. Ya me explicó lo que escribió en Twitter. Era para una amiga de la infancia que se encontró. Lo puso porque se fue a Guadalajara y cuando regresó pues se vieron para recordar viejos tiempos. La única respuesta de Lorena fue un... Ajá. Con total incredulidad. Pidieron la cuenta y se fueron. Ya sabemos a quién fue a ver a Agatha saliendo de ahí. Paolo la esperaba en otro restaurante con media botella de whisky encima. Estaba muy delgado y ojeroso. Sus amigos miraron con odio a Agatha cuando entró al lugar y la saludaron de mala gana. A los pocos minutos se despidieron y se fueron. Ninguno de los dos prestó mucha atención al hecho, aunque fue muy obvia la actitud. Agatha y Paolo se besaron y abrazaron toda la tarde. Nunca hablaron de las fotos, los mensajes, los tweets, los desplantes y el resto de situaciones importantes que habían sucedido en las últimas semanas. Decidieron volver, aunque en realidad nunca habían terminado. Y lo que no se concluye siempre deja la puerta abierta para poder regresar. Y así lo hicieron. Ese fin de semana todo fue genial. Ningún problema. Yo al pendiente de Paolo a cada instante y respondiendo los 200 mensajes diarios en los pocos ratos que estábamos separados. Paolo, por supuesto, más feliz que me llevó rosas, peluches, una polserita de osos. Me invitó a cuanto antro y restaurar yo quise. Parecían la pareja perfecta de antes. El domingo regresaron los padres y el hermano de Agatha después de pasar el fin de semana en Valle de Bravo y no sabían quién estaba de vuelta. Al verlos juntos en la sala, Carlos Mejor se fue diciendo un desangelado hola. Y sus padres, aunque los saludaron, estaban muy enojados por el drama de la semana anterior y se retiraron en silencio. Y ahí, en ese mismo instante, los problemas no se hicieron esperar. ¿Ves? ¡Me odian! ¿Qué les dijiste de mí? Sí, dijo Paolo en voz baja, casi entre dientes, pero muy enojado y con la actitud que tanto lastimaba a Agatha. No, para nada, mi vida. Yo no les dije nada. A lo mejor estaban cansados. Respondió Agatha tratando de calmarlo. Ya me voy, dijo Paolo levantándose furiosa. Agatha lo persiguió hasta la puerta. Paolo se subió a su coche. Agatha también para impedir que arrancara y se fuera. Le supliqué, lloré, nos enojamos. Paolo me gritó. Incluso le tomé del brazo, pero al soltarse él violentamente, me golpeó en la cara. La conversación tenía cada vez más tintes de violencia. Jalones, manotazos, abrazos forzados que no sirvieron de nada. De pronto el celular de Paolo comenzó a sonar. Plim, 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 plim. Él leía los mensajes misteriosos y si Agatha se acercaba a ver quién era, escondía la pantalla y los borraba. ¿Qué quieres ver? Preguntó Paolo con cinismo. ¿Quién te escribió? Dímelo ya. Todo lo que me explicaste era mentira, mentira. Por supuesto que no. No es nadie. No tienes derecho a ver mi teléfono. ¡Claro que tengo derecho! ¡Soy tu novia! Y por eso debes confiar en mí. ¿O qué no confías? Siempre es lo mismo contigo, Agatha. Por eso mejor ya me voy. Estuve en cama sin poder trabajar una semana. ¡Una semana! Todo por tu culpa. Porque no confías, no me ayudas, no me quieres. Cuando estoy contigo no me haces caso. Te llamo y siempre estás ocupada o con tus amigas o con tus fotos. Paolo encendió el coche y le pidió a Agatha que se bajara. Como no le hizo caso, se bajó del coche. Abrió la puerta y la tomó del brazo para que bajara de una vez. Yo indignada, menos quería bajarme. Y estuvimos forcejeando largos minutos hasta que llegó mi nana. Avergonzada por la escena, me bajé del coche mientras él arrancaba violentamente y se alejaba furioso. Tenía la cara hinchada, el brazo morado de tantos jaloneos. Estaba fuera de mí y llorando. Así que entré discretamente a mi casa y lo llamé desde mi recámara. Sobra decir que él ya no me contestó. Lo intenté 23 veces, mismas que entró el buzón. En las últimas llamadas el teléfono ya estaba apagado. Entonces, encendí mi computadora y comencé a estoquearlo en Instagram, Facebook, Vine, Twitter. Pudí hacerlo porque cuando nos reconciliamos, él volvió a agregarme y me desbloqueó de las redes sociales en señal de confianza. Así, esta pobre joven dolida miraba cada fotografía, video o comentario que aparecía. Se torturaba todo el tiempo suponiendo que estaba con otra o con otras. La herida se hacía más grande con la incertidumbre de no saber en dónde estaba Paolo y si era verdad lo que su cabeza estaba tejiendo. Dolor, decepción, miedo, enojo, humillación, control, ego, resentimiento, obsesión, sin sabor, paranoia. Sentía todo eso al mismo tiempo. Como si no fuera suficiente lo que sentía, comencé a buscarlo en Google a ver qué salía. Cada información que recibía me desgarraba el alma. Esto ya se había convertido en una obsesión y peor aún que adopté esta costumbre día tras día. La confianza en sí misma, su autoestima y su dignidad estaban pisoteadas, azotadas, mermadas, dolidas, destruidas por el maltrato recibido durante más de un año. Y ahora entraba al juego de los celos. Al peligroso juego de me pierdes. Al enfermo proceder de dar picones para probar el amor. El peligro estaba cada vez más latento. Paolo no apareció en los siguientes días y dejaba señales de que estaba pasándola muy bien con otras personas y sin extrañar a Agatha. Esto era más de lo que ella podía soportar, por lo que decidió ir directamente a su casa a buscarlo. Mi ángel de la guarda, mi voz interior, mi conciencia, un presentimiento o como quieran llamarle, me decían que no fuera, que me regresara, que no abriera esa puerta. Afortunadamente hice caso. Me quedé en mi casa con mucho esfuerzo porque en mi interior existía una fuerza que jalaba hacia él. Ahora hasta mi dignidad y mi orgullo estaban en juego si él me dejaba así nada más. Quería recuperarlo, pues se moría de celos. Ya no sabía si esos celos eran reales o imaginarios. Su mente dudaba de todo. Su corazón creía en Paolo cuando aparecía con excusas baratas. Todo resultaba confuso. Paolo había dedicado largos meses a convencerla de su inmenso amor por ella y el hecho de que ahora la dejara y tal vez por otra mujer. Era un infierno de culpas para Agatha. Había notado cosas que eran muestras evidentes de infidelidad, como perfumes de mujeres en su coche, ropa femenina olvidada, besos marcados en el cuello, salidas misteriosas, llamadas y mensajes de quién sabe quién que Paolo no explicaba y un sinfín de cosas más. Pero él simplemente le hacía sentir que estaba loca. Que era una desconfiada de lo peor y que era terrible que no creyera en él. Yo necesitaba que mi cerebro y mis ojos me dieran la razón. Ya no quería sentirme una loca y me volví una obsesionada por descubrir esa verdad. Esa verdad que ya dudaba que fuera real. Como Paolo me había manipulado y manejado durante demasiado tiempo, ahora mi inseguridad me hacía dudar hasta de mi propia razón.